A continuación presentamos algunas de las cintas más anticipadas de este otoño de 2016 iniciando por Rogue One, A Star Wars Story protagonizada por Felicity Jones y Diego Luna que cuenta con el esperado regreso a la pantalla grande de Darth Vader nueva vez encarnado vocalmente por el magistral James Earl Jones también volvemos al mundo de Harry Potter con Fantastic Beasts and Where to Find Them esta vez protagonizada por Eddie Redmayne también nos adentramos al mundo astral aparte de Marvel con Doctor Strange dirigido por Scott Derrickson y un elenco de lujo por otra parte vemos La La Land dirigido por Damien Chazelle el mismo director de Whiplash con Ryan Gosling y Emma Stone tratando sobre un pianista de jazz que se enamora de una bailarina tenemos la super esperada y secreta secuela de The Blair Witch Project The Witch además de The Accountant con Ben Affleck presenta una juxtaposición interesante de Ben Affleck desde interpretar a Bruce Wayne y a Batman a este personaje que luce muy pero muy interesante también contamos con Moana una nueva historia de Disney que cuenta con la voz de nada más y nada menos que la roca Dwayne Johnson The Girl on the Train basada en el bestseller que debe tener un tono similar a Gone Girl y cantando con Emily Blunt como protagonista debe ser de lo mejor del otoño así como The Birth of a Nation este drama histórico protagonizado por Nate Parker también tenemos Hawk So Rich dirigido por Mel Gibson con Andrew Garfield interpretando a un médico que será usado a usar armas y ya está sonando para ser nominado al Oscar y hablando de nominaciones tenemos el caso de Michael Keaton quien vuelve a sonar para ser nominado a los premios de la academia por su interpretación en The Founder donde hace el papel del fundador de McDonald's del lado de los blockbusters tenemos el caso de Assassin's Creed una cinta que tiene muchas cuestionantes especialmente en un género que no ha tenido una película realmente bien hecha pero sí cuenta con un Michael Fassbender que debe ser un atractivo de taquilla además de un reparto oscarizado que incluye Mario Cotilar Jeremy Irons y Brendan Gleeson también tenemos a Jack Reacher la segunda parte esta vez regresa Tom Cruise acompañado de Colby Smulders tenemos la comedia Why Him con la dupla de James Franco el talentoso Brian Cranston quien hace su regreso a la comedia o los mismos productores de Meet the Parents y siguiendo con la comedia tenemos a Bridget Jones Baby el regreso de René Selweger al cine acompañada de Patrick Dempsey y el ganador del Oscar Colin Firth quien también regresa a la franquicia siguiendo con el cine animado también tenemos a Sing una cinta que representa una especie de American Idol pero con animales que garantiza diversión para toda la familia y algo que no es para toda la familia es también Bad Santa parte 2 regresa Billy Bob Thorne con esta secuela que debe ser bastante irreverente definitivamente para mayores de edad también contamos con Inferno con Tom Hanks regresando al universo del código da Vinci para la adaptación del más reciente bestseller de Dan Brown interpretando nuevamente a Robert Landon esta vez junto a la bella Felicity Jones también tenemos Trolls con las voces de Justin Timberlake y Anna Kendrick también tenemos Sully el drama dirigido por Clint Eastwood y protagonizado por Tom Hanks como el piloto que acuatizó el avión en el río Hudson Allied, lo más reciente de Robert Zemeckis y uno de los talentos de Brad Pitt y Marion Cotillard una cinta que busca emular el tono de los clásicos del cine como Casablanca el biopic de Snowden con Joseph Gordon-Levitt Loving con Joel Edgerton y Ruth Niga interpretando a la primera pareja interracial de los Estados Unidos en este drama dirigido por Jeff Nichols además de Bleed for This con Miles Taylor buscando reivindicarse luego de Fantastic Four asumiendo el papel de este ex campeón de boxeo que volvió al ring luego de fracturarse el cuello en un terrible accidente automovilístico Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Gracias!